En 2005 nos contabas antes que una amiga te habla del Enneagrama, ¿no? Y inicialmente eres bastante escéptico, pero finalmente decides darle una oportunidad, investigar un poco más, te acabas apuntando a un curso de Enneagrama y ese curso marca un punto de inflexión en tu vida. Nos puedes contar muy brevemente qué es esto del Enneagrama, por si algún oyente todavía no sabe lo que es, y sobre todo nos puedes explicar por qué supone un antes y un después para ti, es decir, qué es lo que te aporta exactamente, cómo te ayuda en tu búsqueda, qué te da que esos libros y que todas esas cosas que había probado antes no te habían dado y que el Enneagrama sí te ayuda a ver o que sí te aporta. Claro, cuando aparece el Enneagrama en mi vida, tengo 24 años y llevo los últimos 5 años, por así decirlo, investigando apasionadamente sobre por qué sufrimos, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Pero todo como muy conceptual, racional, existencial, pero no salía yo del sufrimiento, no salía yo del vacío. Entonces el Enneagrama de repente es como una herramienta práctica que te dice cómo. Los otros señalaban el qué, ¿no? Sí, el vacío, la angustia existencial, la enajenación, ¿no? La propaganda del sistema, tal y cual. Sí, sí, vale, el diagnóstico está claro, ¿vale? O sea, hay un componente de enfermedad mental, hay un componente de desconexión espiritual, si quieres, perfecto, pero, y sí, el autoconocimiento, ya, pero ¿cómo? Entonces aparece el Enneagrama, claro, la palabra Enneagrama, que en griego significa 9 líneas, y lo ves con el símbolo, que parece sectario, satánico, pues claro, al principio es normal que se te despierten muchos prejuicios, y más para la mente occidental, ¿no? Además también que, bueno, pues voy a la sección de autoayuda, por primera vez en mi vida, cojo un libro de Enneagrama, portada con el símbolo rosa, o sea, y pido a la cajera que lo envuelva, que es para regalar un amigo mío, o sea, me daba vergüenza que me viera ahí porque, claro, llevo cinco años leyendo a filósobres existenciales y tal, y es como tal, ¿no? Y cuando llego a casa, pues empiezo a leer el libro con curiosidad y a flipar, explica lo que es el ego, lo que es el ser, explica lo que es la mente, los pensamientos, las creencias, la relación con las emociones, es como, tía, el Enneagrama, a mí me ayuda a entender un poco cómo funciono, cómo funcionan los seres humanos, cómo pones el foco dentro de ti, oye, hay una herida por aquí, y, ah, vale, y las reacciones, ¿no? El lado oscuro, ¿no? Y de repente cuando llego a mi neatipo, describe nueve tipos de personalidad, nueve neatipos, nueve modelos mentales, nueve escrituras psicológicas, a grandes rasgos, son arquetipos, y cada uno de estos neatipos, pues te hace una radiografía, a grandes rasgos, pero bastante fiel, del lado oscuro y del lado luminoso, ¿no? Y te sirve, pues un poco, pues para ser consciente de tu inconsciencia, para entender cómo funcionas por dentro, y gestionarte mejor, y salir de ti y entender cómo funcionan los demás. Y la clava, o sea, lo fuerte es que la clava, lo he verificado empíricamente, o sea, he estado 18 años compartiendo el diagrama para más de 75.000 personas, y yo he verificado, tengo una muestra suficientemente grande para decir que el diagrama para mí es ciencia, ¿no? O sea, es que funciona, ¿no? Y, bueno, pues cuando descubrí mi neatipo, fue como una bolseta tremenda a mi ignorancia, entendí muchas cosas, empecé a entender muchas cosas de mi sufrimiento y tal, y sobre todo, por primera vez me sacó del arquetipo de la víctima, porque sí, hay una realidad, sí, los demás, sí, lo que éste ha hecho, sí, tal, pero lo importante es, ¿y tú cómo lo has vivido? ¿y tú cómo lo has interpretado? ¿y tú cómo has reaccionado? ¿qué dice de ti estas experiencias? ¿qué llevabas tú dentro? ¿qué has sacado dentro de ti este estímulo externo? Nosotros nos quejamos de los estímulos externos, pero mi neatipo me ha ayudado a entender que, ostras, sí, sí, esto que ha pasado, podemos juzgarlo si quieres, pero es que mírate por dentro como estabas antes de que pasaba eso. Ya, bueno, pues que en infancia, bueno, claro, pues que empiezo a entender a tu madre, claro, es que, claro, esta mujer, no sé qué y tal, esa comprensión, ¿no? Te lleva la compasión, te lleva el perdón, te lleva el amor, ¿no? Y, bueno, pues para mí fue un gran punto de inflexión y sobre todo, como comentabas, ¿no? En aquella etapa ya estaba coqueteando con autores occidentales que de alguna manera señalaban la filosofía oriental, ¿no? Como un camino donde encontrar la verdadera sanación, cosa que en Occidente está muy todavía demonizado, ¿no? La espiritualidad laica y el eneagrama, pues ya fue algo irreputable porque cuando empiezas a entender lo que es el ego, que es una construcción artificial, ficticia, creada con pensamientos y con creencias a través de la mente y el lenguaje, es todo lo indusorio, claro, cuando tú extirpas a través del silencio, la meditación y el ego, pues se desvanece temporalmente, ¿qué te queda? El ser, la esencia, el espíritu, la consciencia, la presencia, llámalo como quieras, ¿no? Y todo esto es laico, bueno, no tiene nada que ver con la religión, entonces ahí, claro, se abre una puerta y decís, ¡ostras! Vamos a explorar la espiritualidad, ¿no? Y ahí, inevitablemente, tienes que, con humildad, como occidental, tienes que entrar en Oriente, tienes que entrar en la filosofía oriental, que es verdad que ha habido espiritualidad en el cristianismo primitivo, el maestro Eckhart, siglo XII, por supuesto, siempre ha habido movimientos místicos por todas partes, pero del mismo modo que Occidente ha conquistado la materia y la tecnología, Oriente, han profundizado durante muchísimos, más miles de años en el ser, en el interior, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, con humildad, hemos de mirar a los occidentales, porque el nivel de enfermedad mental que tenemos aquí, la causa, es la profunda desconexión con nuestra dimensión espiritual. Y ahí me jambullí también, empecé mi camino a investigar, a hacer un estudio comparado de todas las religiones, de todas las tradiciones filosóficas, apasionado, y ahí, claro, empecé a saber que todos los autores místicos llegaban a una misma conclusión, ¿no? Y da igual el camino que hubieran seguido, ¿no? Y eso es la filosofía perenne, que perdura, porque es verdadera, ¿no? Entonces, eso tuvo un impacto tremendo en la comprensión de mí mismo y de la vida, ¿no? Decías antes, Borja, que la clave del enneagrama fue que te dio el cómo, ¿no? Que es un poco lo que te faltaba, que sabía el qué, pero te faltaba el cómo. Y quería preguntarte más por esto, ¿Cómo se utiliza el enneagrama? Es decir, ¿para qué sirve conocer tu neatipo? Tú haces, bueno, lees el enneagrama y dices, yo me veo claramente reflejado, soy un uno, ¿no? Vale, pero ahora, ¿cómo utilizas esa información para mejorar tu vida y que no quede, pues simplemente, como una curiosidad, como, yo qué sé, el que sabe que es Aries y lees un horóscopo en una revista y te dice, ah, sí, esta semana vendrán cosas inesperadas, jaja. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se aplica? Sí, sí, sí. Bueno, pues, lo primero, lo más difícil, lo más complicado es tener la verdadera necesidad de cambio, la verdadera necesidad de querer conocerte a ti mismo, porque es confrontante el autoconocimiento, es doloroso conocerse. La mayoría de la gente no quiere, quiere alivie, quiere anestesia, pero no quiere curación, la curación es confrontante y dolorosa, en la misma, es muy confrontante y es doloroso al principio. Entonces, tú puedes empezar pues leyendo un libro, escuchando charlas por YouTube, apuntándote a un curso presencial, un curso online, que es un poco como me hice yo, hice un curso presencial, me leí un libro, entonces es interiorizar cómo funciona el enneagrama, qué es el enneagrama, cómo funciona, hay nueve enneatipos, todos tenemos un poco de todo, hay uno que es el principal, el principal está conectado a través del símbolo con otros tres o cuatro enneatipos que tienen unas relaciones entre ellos, que te ayudan a entender por qué funcionas como funcionas, y en la medida que vas escuchando la información, leyéndola, internizándola, siempre digo que hay un momento que hay un eureka, un fogonazo, un orgasmo emocional, es como, hola, he descubierto mi enneatipo principal, y es cuando entiendes cuál es tu herida de nacimiento, en mi caso, el enneatipo dominante es el uno, la herida de nacimiento es la sensación de imperfección e insuficiencia, nada nunca suficientemente perfecto, cuando estoy desconectado de mí mismo, cuando estoy en la cárcel de la mente, me siento imperfecto, y claro, como me siento imperfecto, me creo que soy imperfecto, y siento que tengo que perfeccionarme, y esa es la neurosis del uno, exigencia, enfado, frustración, prepotencia, juicio, dogmatismo, rigidez, ¿no? Me siento imperfecto, entonces, ¿cómo veo el mundo? ¿El mundo es imperfecto? ¿Me siento imperfecto? Esto es inconsciente, ¿cómo veo a los demás? Imperfectos, ah, pues yo empecé a entender por qué mi enfado en la adolescencia, ¿no? de juicio despiadado, y todo el mundo me dio, bueno, porque es que así es como yo me sentía por dentro, por eso la experiencia que te contaba al principio tuvo tanto impacto en mi conciencia, porque claro, al final me di cuenta de que eso estaba dentro de mí, yo era aquello que estaba juzgando fuera, ¿no? Eso fue como un gran clic en mi proceso, pues me agránmátelo, te ayuda a entender un poco lo que pasa dentro de ti, hacerlo consciente, eso es un poco la radiografía del ego, el lado oscuro de tu sombra, y luego te da como unas pautas, ah, vale, si tu eno tipo dominante es este, hay un proceso de transformación, en un proceso de sanación, pues te recomienda una serie de ejercicios, de prácticas que son súper confrontantes para ir más allá de tu ego, ¿no? Pues que en el caso de uno, todo el tema de la aceptación, la relajación, la serenidad, ¿no? Dejar en paz a los demás, ¿no? Tolerante, o sea, explica como una serie de prácticas de ejercicios súper específicos para, digamos, sanar, transformar tu psicología, y de ahí surgen de forma natural unas cualidades, unas fortalezas esenciales relacionadas con la consciencia, con la presencia, con el bienestar verdadero, ¿no? Entonces, claro, con todo este mapa, tú puedes irte gestionando emocionalmente y aprovechando todo lo que te pasa en la vida para ir mimando el ego, irlo trabajando para ir manifestando más tu verdadera esencia, ¿no? Y luego, además, como te decía, salir de ti y decir, ah, vale, ostras, ah, vale, ahora entiendo a mi madre, ahora entiendo a mi pareja, ahora entiendo a mi hijo, ahora entiendo a mi amigo, ahora entiendo a mi jefe, ¿no? O sea, es una herramienta para empatizar también con las heridas de los demás y entender el ego que han construido y no quedarte con la superficie, ¿no? Y cambiar el juicio por compasión, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una herramienta bestial para empezar en viaje y sé que algún día se enseñará a las escuelas porque es muy útil y que mis hijos tienen 9 y 11 años y ya conocen su enadipo, conocen el enadrama, o sea, es muy fácil, es muy útil, es muy práctica, ¿no? Y luego que aparte da mucho juego, ¿no? Porque da mucha complicidad entre las personas, ¿no? El tema es que hay muchos perjuicios cuando no se conoce, cuando te metes dentro te das cuenta de que realmente se vive con mucha más flexibilidad de lo que parece desde juego, ¿no? Hola, hola, soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.